Ante las adversidades, los mexicanos y los michoacanos siempre estamos dispuestos a apoyarnos y esta vez quedó nuevamente demostrado. Monarcas Morelia y Cinépolis organizaron una firma de autógrafos como parte de las actividades destinadas a obtener recursos y donativos en especie para las personas que resultaron afectadas por las inundaciones en varios municipios de nuestro estado. A las salas de Plaza Morelia y Plaza Las Américas llegaron los jugadores monarcas con el mensaje de ayuda para los aficionados que asistieron, a quienes invitaron también a ingresar al cine, pues lo recaudado en taquillas y estacionamiento también fue a las cuentas destinadas para ayudar a la gente del oriente de Michoacán. Es importantísimo el apoyo a tanta gente que la verdad lo necesita y bueno, nos da mucho gusto que la verdad la gente asista y apoye. Tratamos de nosotros cooperar para que la gente a través de nosotros pueda donarles algunas cosas y así pues bueno, hacer un poquito más ligera su pena. La respuesta de los aficionados fue muy buena, aprovecharon para convivir con sus ídolos y llevarse el autógrafo en toda clase de artículos, pero también para llegar con su aportación. Agua embotellada, alimentos enlatados, así como papel higiénico y pañales fueron algunos de los productos que llevaron y que serán de gran utilidad para los habitantes de las zonas afectadas, que esperemos pronto puedan comenzar su recuperación, ya que las lluvias les quitaron sus casas, instrumentos de trabajo y lo que habían construido con mucho esfuerzo.